Bueno, pues buenos días a todos. Como os ha comentado, antes de nada sí que quería dar las gracias tanto a la Consejería de Cultura y Turismo, a Marina García Vidal y al Centro de Cualificación Turística, sobre todo a la hora de coordinar esta segunda edición de Murcia Travel Think, que la verdad es que espero que sea de vuestro mayor interés. La primera ponencia, va a haber tres partes, como hemos comentado antes. Por una primera parte, que se dedicará a la promoción y comunicación. Una segunda, que tendrá lugar y sobre todo trataremos la distribución y comercialización. Y una tercera, que hablaremos de la gestión de la experiencia en destino. Más y más dilación, os voy a pasar con la primera conferencia, que la va a impartir Juancho. Muchísimas gracias, sobre todo, por su asistencia. Juancho es licenciado en Gestión Comercial y Marketing por la Universidad de SIC de Valencia. Ha colaborado con distintas instituciones de forma habitual, como puede ser la Universidad Católica de Valencia, la Universidad de Castillón o la Universidad Politécnica de Valencia. Y, del mismo modo, ha participado en seminarios de formación y conferencias como docente en la Universidad Juan Carlos I, en el Instituto de Empresa de Madrid o el ITH. Actualmente es responsable de los programas de familiarización de la marca de Comunidad Valenciana. Y, en la actualidad, se encuentra impulsando el área de inteligencia en mercados en el marcado de invad.tur, en el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas de reciente creación. Y, nada, muchísimas gracias. Y Juancho nos va a hablar, si la tecnología le permite, si la tecnología le permite, bueno, pues nos va a hablar sobre todo de los social media y los blogs de los viajeros. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia aquí. Yo voy a intentar hablaros, o intentaros interpretar qué es lo que nosotros entendemos por social media. Porque, en definitiva, cuando hablamos del marketing turístico, todo lo que se hacía antes del siglo XXI, ya está todo escrito. En el siglo XX, muchísima bibliografía, muy interesante, que estéis estudiando y que habéis utilizado, todos los que habéis estudiado marketing turístico, o que estáis trabajando en el sector turístico, pues todo lo que sabíais tenéis que empezar a cuestionároslo. Existen nuevos paradigmas, el cliente ha evolucionado, y es ahí donde nosotros tenemos que estar ahora mismo. Os voy a explicar, os voy a intentar interpretar en definitiva cuál es un modelo de social media aplicado a un destino y cómo lo entendemos no solo en la comunidad valenciana, sino en los foros de opinión relacionados con el mundo turístico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y os voy a dar unas pequeñas claves, ¿no? Y luego, al final, pondré un ejemplo de lo que estamos haciendo y un poco el retorno a la inversión, que es lo que nos preocupa absolutamente a todos los marketeers, a todos los que trabajamos en marketing respecto a este tipo de técnicas. ¿Tenéis? ¿Alguna de vosotros tuiteáis? ¿Tuiteáis? ¿Tuiteáis? Tuitear, por favor. Hay mucha gente ahí fuera que está pendiente de esta jornada, hay mucha gente ahí fuera que quiere saber cuáles son vuestras opiniones, cuál es vuestra visión del evento. Entonces, es interesante que tuiteéis. Yo me he permitido el lujo de poneros, de firmar como Juancho, y de poneros un hashtag ahí, Murcia TT, ¿vale? Para que, de alguna forma, luego podamos recoger toda la conversación de las cinco horas o las seis horas que va a durar este evento y poder luego trasladarlo a todo el mundo, ¿no? Voy a hablar de tres relatos básicos. Nuevos actores en el negocio turístico, búsqueda del posicionamiento diferencial, y estrategias de marketing en medios sociales, los blogs de viajes. Porque hay que entender cuál es el papel del bloguero, cuál es el papel del social media, cuál es el papel del influenciador en el siglo XXI. Y cómo está modificando absolutamente la forma de comunicarnos, la forma de hacer branding, la forma de comercializar, la forma de entender el servicio post-venta de un destino turístico y de un servicio turístico en definitiva. Bueno, si alguno de vosotros vio el programa y buscó Juancho Allantada, me habréis localizado seguramente por cualquiera de estos canales. Yo llevo 22 años trabajando en la Administración Turística Valenciana, empecé en el departamento de marketing de una sociedad anónima, luego fue un ente público y ahora es consejería de turismo. Independientemente de eso, yo tengo una reputación online porque tengo una vida online. Necesariamente cualquier persona que tenga ahora mismo obligaciones de marketing o de comercial de cualquier destino, de cualquier empresa turística, tiene que tener una vida online. Puede ser efectivamente privada en estos momentos, hasta que desarrollas el músculo para poder entender el entorno, pero luego necesariamente vais a tener que estar en el mundo online. ¿Por qué? Porque las personas, vuestros clientes, el que consume el ocio de vuestros destinos y de vuestros servicios está online. ¿Quiere decir que solo va a estar online y va a estar offline? No, no quiere decir eso. Va a estar simplemente informándose, documentándose, reservando, comprando en Internet. Luego, sí o sí, Internet es un jugador clave, es el jugador clave en el modelo turístico del siglo XXI. ¿Qué es lo que buscan los turistas? Los turistas son personas y las personas lo han cambiado. Las personas lo que buscan es ocio, satisfacer su curiosidad, conocer culturas, conocer personas, conocer territorios. Eso no ha cambiado en absoluto. Aquellos que trabajamos en el mundo de la hospitalidad y del ocio, yo tengo 42 años, tengo la suerte que cuando empecé la carrera me puse a trabajar en las oficinas de turismo, estuve 10 años de jefe de la oficina de turismo de Valencia, abriendo toda la red de oficinas de turismo y al final he acabado en el departamento de marketing. No ha cambiado nada la curiosidad, la necesidad de conocer gente, gastronomía, cultura, ocio, idiosincrasia. Todo eso se ha catalizado, se ha materializado dentro de lo que es Internet. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo no en un entorno vertical en el que las marcas dicen qué es lo que tienes que saber sobre mi destino, sino en un entorno de compartir, de socializar información, de socializar relatos, de hablar de mis experiencias en Internet. Esa es la clave para entender el social media. Buscan calidad, buscan experiencias, experiencias a medidas, adaptar lo que el destino es, por mucho que me mandes un folleto, por mucho que yo tenga acceso a literatura institucionalizada por una marca o institucionalizada por un Lonely Planet, yo quiero tener mi propia percepción, quiero experimentar y luego lo más importante, quiero contar a mis amistades, a mi red social, tanto física como virtual, cuál ha sido mi relato del destino, cuál ha sido mi experiencia. Y esa es la clave para entender el papel del influenciador del social media y de los blogs. Buscan autenticidad. Hace aproximadamente tres semanas, The Guardian Online publicaba un artículo en el que decía que los británicos no querían venir a España porque era demasiado guiri. Un británico pensando que España es demasiado guiri. Eso a mí me preocupa. Me preocupa que lleguen a un destino y que encuentren fish and chips y no encuentren gastronomía tradicional. Me preocupa que a las 5 de la tarde estén borrachos como gambas en el suelo. No me preocupa que estén a las 10 o a las 11, una hora prudencial, pero sí a las 5 de la tarde. Me preocupa que nuestra cultura la subordinemos a lo que entendemos que es calidad. Calidad es ser auténtico, ser honesto. Y sobre esas premisas se construye un modelo turístico. Y además, si no lo somos, no pasa absolutamente nada porque el cliente va a hablar de ello en internet. Las personas se van a comunicar en el social media y necesariamente van a decir no lo estamos haciendo bien. Cuidado con este tipo de concepto. Renovación personal. Hay un crecimiento personal en la búsqueda de experiencias en el ocio actualmente. Esta presentación la vais a tener a vuestra disposición. Con lo cual, salvo lo que pueda añadir yo de forma oral, ahí vais a tener toda la información para poder utilizarla a vuestro interés. Vivir algo revelador. Quiero crecimiento. Quiero que cambie mi vida después de visitar un destino. Nuevos destinos y sobre todo conectar. No solo con los destinos, sino con las personas. Quiero ir a Grecia y ver Grecia desde el punto de vista de un griego. De una persona que realmente está viviendo. Quiero tener esa experiencia singular. Bueno, el turista quiere eso. Pero la sociedad, la sociedad, está influenciada sobre todo por los medios tecnológicos. Cuando yo regresé de Estados Unidos, que fue antes del 96, éramos 16 millones de usuarios en internet. Fijaros cómo ha ido creciendo y ahora mismo somos 1.802 millones de usuarios. Eso supone aproximadamente un 26% de la población mundial conectada a internet. Lo cual puede ser relevante o no, pero son más de 4.500 millones de teléfonos móviles en el mundo. Que son 6 de cada 10. 80 millones de smartphones. 50 millones que ha vendido Apple de iPhones y de iPods. 110 líneas de teléfono móvil en España por cada 100 habitantes. Si cruzamos todos esos datos y viajáis vosotros, ¿alguno de vosotros viaja? Vais por un aeropuerto y ¿qué veis? Por todos sitios. Zona Wi-Fi, conexión Wi-Fi, da lo mismo al operador que sea. Sacas tu tarjeta, enciendes tu ordenador, tu iPad, el que lo tenga. Y se conecta directamente. Tenemos una capacidad de acceso a la red que nos permite comunicarnos, nos permite enviar fotografías, vídeos, generar lo que los marketeers llamamos contenidos generados por el usuario. Que en realidad son relatos. Son historias que contamos a través de la red. Por eso el storytelling digital es la clave para entender el marketing turístico del siglo XXI. Fijaros además que aproximadamente, hablando del perfil español, el 71,3% de los españoles están registrados en alguna red. 43,5% la usa a diario. Facebook tiene un 61,7% del mercado español, seguida por XXI. No me preocupa, no hablamos de Facebook o XXI, hablamos de Facebook y XXI. No son antagonistas en absoluto. La gente tiene cuenta en Facebook, en XXI, en LinkedIn. Cuando yo ponía mi perfil online es porque yo milito en todas esas cuentas. Y yo genero contenido en todas esas cuentas. Y ese es mi perfil social. Los perfiles sociales no es yo estoy con Telefónica o estoy con Vodafone. Estoy con Telefónica y estoy con Vodafone. Cuidado, no entendáis, si estás en Facebook no vas a estar en XXI, no tiene nada que ver. 900 millones de usuarios en el mundo está conectado a una red social y Hotmail tiene más de 360 millones de cuentas. Hotmail, Gmail, me da lo mismo. Cuentas gratuitas de correo electrónico. La sociedad desde que salió de la cueva, incluso cuando estábamos en la cueva, nos comunicábamos entre nosotros. Y eso es lo que nos hace sociales. Las redes sociales no es algo novedoso que ha llegado con Internet. La sociedad siempre ha tenido necesidad de conectarse y de contar historias. Y ahí es amplificado por Internet donde tenemos que librar la batalla. La batalla del marketing turístico del siglo XXI. Internet, jugador clave en la toma de decisión de un destino, según la encuesta de TNS, en España el 82, Reino Unido 76, Italia. Porque al final tenemos que trazar una estrategia dentro del mercado turístico online diferenciada. El factor cultural de la estrategia afecta. No puede ser la misma estrategia que tengamos respecto al mercado de golf en Inglaterra, que el mercado de golf en Alemania, que el mercado de golf en Francia. No puede ser lo mismo. Luego tenemos que tener un conocimiento constante y de la evolución de las sociedades. Entonces, 87% de los usuarios encuentran que los relatos de los usuarios influyen en la forma que consumimos el ocio y el turismo. Esto es una encuesta de Focus Guide del 2010. Y esto es lo que nos manda Tour España todos los años a las marcas, a Murcia, a la Comunidad Valenciana, a Madrid, a la hora de coger y tener en cuenta como paso previo a la introducción de nuestras actividades en el plan de marketing global de España, la marca España, el Sol de Miro. Y nos dice este año que el 70% de los turistas los visitó bajo la modalidad de viaje individual. 70%. Fijaros que fue el 50% en 2001. Otro jugador clave de este modelo son las compañías aéreas bajo coste, que están revolucionándolo absolutamente todo. Superan ya el 50% de la cuota de mercado. Uno de cada dos turistas que visita España y viaja en avión lo hace a través de una low cost. El 11% eran en 2001. Y el 54% en 2008 utilizaron Internet a la hora de organizar su viaje, a la hora de reservar, pagar, etc. Mayor conciencia medioambiental. No nos olvidemos, es Internet, estoy de acuerdo. Pero no es un tema de tecnología, no es un tema de frikis, no es un tema de tener tiempo para alimentar todo ese tipo de canales. Es un tema de ser conscientes de dónde están las personas, ser conscientes de dónde están mis clientes y ser conscientes de dónde están mis oportunidades para la marca y para los servicios. Búsqueda del posicionamiento diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sí, efectivamente, en la comunidad valenciana, como otras muchas marcas, tenemos una página web. Una página web que ya tenemos evolucionada hacia las comunidades 2.0. Pero una página web 2.0, no es una página web 2.0, 100%, pero está en camino de serlo. Tenemos blogs de producto, blogs de destino, etc. Tenemos incluso diferentes community managers. Personal que dinamiza, que gestiona y que controla la información que está en Internet. Hacemos publicidad, hacemos folletos, hacemos promociones, hacemos workshops. Todos tenemos también, algunos, campañas en Facebook. Pero al final, todos, todas las marcas, hacemos lo mismo. No podemos hacer lo mismo. No podemos comunicarnos de igual forma a todos. Todos hemos ido a las mismas universidades. Todos hemos manejado los mismos manuales de marketing. Pero, ¿sabéis qué? Es irrelevante para el cliente. Al cliente todo esto le importa bien poco. Es una cuestión de ganar la confianza y de ganar la atención. Estamos en el entorno de la economía de la atención. Y o somos relevantes para el cliente que está en Internet, o tienen tal dispersión y tal concurrencia de canales, que están a un clic de la competencia. Y esto es lo que dice Philip Kotel, que es el padre del marketing moderno. Y si lo dice él, debería preocuparnos a todos los que estamos en este entorno. La mayor parte de la publicidad televisiva es un despilfarro de dinero y el marketing se ha convertido en un poco más que hacer una promoción. La mayoría de los profesionales no tienen ni idea acerca de la efectividad de sus estrategias. ¿Alguno de vosotros conoce realmente el retorno de la inversión, de una acción publicitaria, una acción promocional, asistir a una feria, un workshop? Cuidado. Cuidado con los datos que dan miedo. Estrategia de marketing en medios sociales. Todo esto está muy bien. Juancho, perfecto. Ya me has roto los esquemas. Me dices que el mercado turístico, los turoperadores han dejado de trabajar con los destinos, han dejado de trabajar con los hoteles. Me dices que soy yo ahora el que tiene que saber de marketing. Aquellos hoteleros que fueron inteligentes y abrieron en su día un departamento comercial y empezaron a trabajar al margen de los turoperadores son los que están ganando la batalla hoy en día y están haciendo clic, clic, caja.